Hola a todos, ya un poco más tranquilo, más relajado, de un fin de semana muy exigente, donde hizo muchísimo calor, el factor climático estuvo presente ahí con mucho calor el fin de semana, dentro del auto también hacía muchísimo. Llegamos muy calentitos a la última fecha del argentino, que fue acá cerca de San Juan, en Villa Dolores, en un campeonato argentino donde culminaba con la décima fecha, estábamos muy cerquita con Leandro Bonin, el entrerriano, estábamos con los puntos prácticamente empatados por medio punto de diferencia, así que el que salía adelante salía campeón. Arrancamos la carrera con los tiempos bastante ajustaditos y al final del día sábado tuvimos problemas con el auto y él también tuvo problemas con el auto, así que seguimos parejos para el día domingo, que estábamos apenita delante de él por seis segundos, nos logró descontar y después nosotros le descontamos también, él también tuvo problemas, nosotros también tuvo problemas con la caja de dirección que ya veníamos rastrando la del sábado y terminamos ganando la carrera y salimos adelante de Bonin, ganamos la carrera con esos puntos, ganamos el campeonato, algo que trabajamos muchísimo, muchísimo, muchísimo en toda la fecha y salimos campeones argentinos después de 23 años que no sucedía, tuvimos la suerte, así que la verdad que muy contento, muy contento, agradecerle a mi equipo, al KS, a mi navegante Matías Ramos de San Luis, de Villa Mercedes, que me transmitió mucha de su capacidad, igual que el equipo también tiene mucha trayectoria, así que supe adaptarme a todo lo que ellos sabían y terminamos con un año espectacular, así que bueno, les mando un saludo a todos los sanjuaninos, a todos los ferreros de acá de San Juan, que compartimos la copa y la trajimos para acá para San Juan, así que vamos por más rally y para el año que viene también tenemos una linda novedad de que nos pasamos de categoría, vamos con un Skoda, así que seguimos ahí prendidos y representando a la provincia de la mejor manera posible. Un saludo a todos, muchas gracias. Gracias. Gracias.